ooooh no me caí sin bloque gg me caí sin bloque me caí sin bloque me caí sin bloque yo no me caí no bueno geber chau ¡Hola mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal, soy El Bustre. Estamos en la serie de modos de Minecraft en compañía de nuestro amigo, el Creeper Atómico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Creeper. ¿Y no sos el único que está en la partida conmigo? Claro que no, claro que no. Como pueden ver tenemos a LAN incluido. Esto está hecho, LAN está por allá arriba. Porque nos vimos obligados a hacer un nuevo cambio en la serie. Tenemos que abrir la partida en LAN en la tercera computadora que tenemos acá, en el laptop. Para que nos puedas cargar bien los chunks y podamos jugar bien. Finalmente sin lag, así que de ahora en adelante creo que vamos a ver una partida sin lag. Por eso esperamos. Y bueno... A ver, no sé por dónde empezar porque tenemos tanto para explicar que... Lo que estoy haciendo en el directo capaz. Sí, vamos a empezar desde cero. Como habrán visto por ahí, en mi canal hay un video llamado directo de Minecraft o algo así, por el estilo. Si lo quieren ver va a estar por acá abajo en la descripción. Básicamente lo que estuve haciendo en este directo fue ir a buscar caña de azúcar. Y terminar la zona de pociones, como un poquito, ahora sí. Bueno, también estuve poniendo un lindo cuadrito por ahí. Hice una estufa, conseguí arcilla, hice ladrillos y con eso hice la estufa esta tan linda. Ya que estamos en invierno, que no se ambientaliza un poquito más esto. Y también estuve haciendo lo que sería la zona de encantamientos. Ya vemos que tenemos las librerías totalmente a full. Nos faltaría una más acá, pero... O sea, la mesa de pociones de encantamientos avanzada está prácticamente a full. Así que vamos a poder hacer los encantamientos más adecuadamente. Otra cosa que estuve haciendo también es colocar cuadros en los cofres. Para saber más o menos qué colocar en cada cofre y no estar haciendo desorden, como siempre. Aunque igual tenemos un desorden mal acá. Luego vamos a ir acomodando un poco. Y qué más que me esté quedando sin aire. Ah, sí. Me fui a hacer un poco de minería. Me tiro por acá rápidamente. Y bueno, estuve picando abundante por acá. Consiguiendo materiales y minerales y cosas por el estilo. De los cuales conseguí lo más importante. Les voy a decir que conseguí cinco diamantes. Estuve tirando agua por acá, por eso hay mucha auxiliana. Conseguí hierro, conseguí oro. Oro tenemos una cantidad de creeper. Impresionante. Pero impecables, no viene de lujo. De lujo, de lujo, de lujo. Así que me voy rápidamente para arriba. Ya creo que expliqué más o menos lo que estuve haciendo. Bueno, y como pueden ver tengo... ¡Uy, un zombie! Tengo un zombie, dije. ¡Y un creeper! ¡No, me atacan! ¡No, no! ¡Uh! Bueno. Acaba de flotar un vecino... Un colega tuyo acá y hizo un poquito destrozo. No, aunque en realidad no hizo nada, ¿verdad? Hizo un agujerito nomás. Ya lo reparo en un cero coma. No sé, creeper, ¿querés decir algo? Te cedo el micrófono ya que me estoy quedando sin aire. Sí, sí, sí. Le quería mandar un saludo enorme y gigante a Alexis. Un suscriptor mío que me hizo un paquete de textura de PvP. Que la verdad está impecable. Y lo puedo disfrutar a mucha calidad, mucho todo. Así que saludos para él. Bueno Alexis, he enviado el saludo. Y gracias por haber hecho el paquete de texturas para el creeper. El creeper también si lo buscan en el servidor de Soulcraft. También está como Ikaori. Lo van a encontrar por ahí. Está a nivel soldado en el kit PvP. Se pasa mucho tiempo ahí. Así que va practicando ahí para cuando arranque a transmitir sus videos para su canal. Así que si lo quieren encontrar en el creeper lo van a ver ahí. También andamos en descarga con nuestro amigo y querido Pepe Chuches. El famoso Pepe. Que es muy fanático de un youtuber que conocemos. Estoy buscando un casco de hierro creeper. Un casco de oro perdón. Que no lo tenemos. No. Bueno voy a hacer uno. Yo creo que lo voy arreglando un poco acá los cofres. Muy bien. Bueno creeper. ¿Qué es lo que haríamos hoy? Esa sería la gran pregunta. Te cedo el micrófono. Porque estuve haciendo muchos cambios acá. Mucha cosa pero... No estuve planificando nada. Así que no tengo nada planificado para el día de hoy. Vamos a analizar, a examinar lo que vamos a hacer hasta ahora. Y cuál sería el siguiente paso. Que yo tengo una idea. Ya que hay que poner a prueba lag, creo yo. Y si hablo de lag, hablo de... ¡El Nether! Claro que sí. Así que si... Creo, creo, creo. Que habría que ir por el cuarzo negro. Empezar a concentrarnos en el mundo ese que haría más dimensiones. Y hacer el primer portal. Y ir a... Que cada portal tiene su dragón. Y... Creo yo, no sé, no sé. No creeper, si tú dices, yo te sigo. Además creo que las pociones de fuerza... Tenemos un poco porque no las gastamos todas, creo. Creo, creo, creo. Creo, creo, creo. Así que... Bueno, otra cosa que le voy a contar también. Ya que el creeper nos dio la idea del capítulo de hoy. Que estuve actualizando el mod de The Mist of Rio. Así que ahora, como pueden ver, tengo unas barritas por acá abajo que están molestando. Que no deberían estar acá, deberían estar por acá. Pero no sé por qué están ahí. ¿Dónde las tenés? A ver. Los tengo cerca del... O sea, superpuesto en la... En la barra de... ¿De abajo? Sí. Sí, sí. Yo pensé que era un error de textura de mi paquete, pero no, no, no. No, es que es un error de textura. Yo creo que esto debería ir sobre la parte derecha inferior. Qué bien que me expresé. Ni yo puedo creerlo. Bueno, creeper, así que si queremos poner a prueba Erlag, nos vamos a tener que ir al Nether. Y yo al Nether me gustaría hacer teleportes. Es que no los voy a hacer. Me voy a llevar a este que está acá. Aunque no me acuerdo si teníamos teleportes en el Nether. Había, pero no tengo buena memoria. Yo tampoco. Bueno, no importa. Me voy a llevar estos dos teleportes. ¿Qué más puedo dejar acá? Voy a dejar el... El oro. Esto lo voy a quemar. Esto también, también. El hueso creo que lo voy a dejar. En el cofre este. Dejo la flecha muy bien. Me equivoco. Ahí está. Esto por acá. Me voy a llevar madera. Me damos medio corto de madera. Me voy a llevar cuatro de estos y después conseguir más. Esto lo voy a quemar. Antorcha. Meh. ¿Tengo palos? No tengo palos. Yo quería haber hecho en el directo mucho palo. Pero se ve que los gasté todo. No importa. Bueno. Voy a empezar a quemar un poco de cosas. Como pueden ver acá tenemos el cesto de basura. Es un bloque tipo como... Que funciona como de lava. Con este bloque luego se puede hacer un portal. Pero eso vamos a hacerlo más adelante. Y cada vez que tiramos algo acá. Se quema. Así que está bueno usarlo como un bote de basura. Ya vamos quemando las cosas que no usamos. Pólvora. Lana claro. Esto para afuera. La pólvora se va. Pico de piedra lo voy a dejar acá por las dudas. Y me llevo la madera. El diamante lo voy a guardar acá. Allá. Tenemos seis diamantes y... Voy a hacerme antorchas. Esto para acá. Piper, ¿cuál sería tu ubicación? El nether. ¿Estás en el nether? Sí, sí. ¿Y cómo se ve de momento? A mí espectacular. Implicable. Voy a dejar cocinando este hierro y me va a llevar bastantes bloques de adoquín. Ahí está. A 30 pps. ¿30? Sí. Es algo bastante aceptable. Dejo cocinando el oro, dije. El balde con agua no lo necesito en el nether, pero lo voy a llevar igual. La madera la dejo por aquí. El carbón lo meto en el horno. Y me voy. Bueno, Kieber, estoy yendo para el nether contigo. Eh, ok, ok. Cuando entres, mandá el TP. Pero avísame porque capaz no estoy en zona seguro. No estoy entrando. Bien, listo. Vamos a poner a prueba el famoso nether. Bueno, como podemos ver, creo que va bastante bien. Voy a apretar el f3 a ver a cuántos fps me va. Y me corre a unos 60 fps. Algo bastante 59, 60. Va bastante bien. Me sorprende tanto porque en el nether siempre tuvimos problemas. Y yo voy en búsqueda del teleporte que si mal no recuerdo estaba por acá. Y está encendido, muy bien. Ya estoy en la fortaleza, Kieber, si querés hacer TTP. Eh, ok. Te espero acá. Voy a dejar un weapon por acá. Llamado teleporte. O simplemente tele. Para guiarnos mejor. ¿Quedó o no quedó? Eh, no. Nuevo. Tele. Enter, 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 enter. Enter, dije. ¿Eso está funcionando ahora mismo? ¿Dobl? Eh, creo que sí. Pero... Tendría que gilar, creo yo. No sé. Este... Yo acabo de venir en el teleporte. ¡Ay! ¿Dobl? Bueno, tal vez no importa. El 1 estaba en el 2. Bueno, se nos descompuso el teleporte de Kieber. Ok. Se quedó sin combustible. Bueno, Kieber, estamos listos para lo que venga. Lo que venga. Así que vamos por cuarzo negro. Mirá, mirá. Es decirlo de encontrarlo. Luego, con el cuarzo negro debemos hacer un activador. Para poder encender el cuarzo negro. Mirá, ¿viste ahora las barritas que están interrumpiendo ahí abajo? Sí. Están de color. Sí. Creo que con eso se puede hacer magia, pero no me acuerdo bien como eres. La verdad que no tengo idea. Lo que pasa es que yo, antes de instalar un mod, debería hacer algo muy importante. ¿Cuál sería estudiar un poco? ¿Cómo serían sus funciones? ¿Qué haces algo que me gusta hacer siempre? Saco eso. ¡Yuhuu! Se cae todo. ¡Muack! Lo tenemos por acá. ¡Uy! Nada. Vamos a recorrer un poco la fortaleza. Ya que tenemos el juego a full ahora. Podemos usarlo correctamente. Veo un cofre, Kieber. ¿Vas vos por él? Está vacío. Impecable. ¿Ves nada por acá? No. ¿Cómo que no? Otable, sí. ¿Vuelve? Ve mucho. Me voy a llevar de este material rojo. Ah, no, que tenemos bastante casa, ¿verdad? Sí, sí, pero... Sí. Yo me enfocaría en el cuarzo negro. Sí, ya estoy llegando a un poco de cuarzo negro. Sí, iba a ir ahí yo. Tranquilo, Creeper, que ya voy en un cero coma acá. Bien, acá estoy. Mirá esto, esto va a ser épico. Mirá, mirá. Se mira cómo estás. Mirá, si me sale es épico. No me salió. No vemos las épicidades del Creeper. ¿Puedes explicarme a mí y a los suscriptores más que nada qué querías hacer? Saltar para allá, apretar la T, la flecha para arriba y tepearme hacia vos. Al mismo tiempo. Sí. No, sería algo épico o no. Lo siguiente. Eso sí que fue algo épico, Creeper. Eso sí que fue algo épico, Creeper. Esapló, Creeper. A Creeper le encanta el juego. Pido piedra brillante y me la voy a llevar. Porque con la piedra brillante me gustaría ser más iluminativa en nuestra casa. Creeper se me mete adelante y yo le pido matrimonio. ¡No, Creeper! ¡No! Me salió, me salió. Para la gente, para la gente, para la gente. ¿Cómo? ¡No, Creeper! Es un pesado. Te ayudo, te ayudo. Te ayudo, dice. A ver si me sale acá, flipo. No, 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 no. A ver. Ay, Dios. Ay, Dios, Dios, Dios. Estamos viendo que Creeper está intentando cosas nuevas y le están saliendo, así que yo me pongo contento. ¿La verdad? Me la juego a psicopelo. Reto en la lava. ¿Qué te parece? Tranquilo, Creeper. Por favor. Por el bien de la sociedad te pedimos tranquilidad. Que yo me la juego. No, Creeper, tranquilo, tranquilo. Ya sabemos que sos... Que me la juego. ¡Eso es un crack! Mirame, mirame, mirame. No, Creeper, no, no lo hagas. Mirame. ¡No, Creeper, no! Para la gente. ¡No! Sí, me tengo que arriesgar para la gente. Mirá, mirá. Ahí lava, ahí. Sí. Chán, 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 chán. Que me la juego otra vez. ¿Querés otra? No, Creeper ya está, ya fue. Ya sabemos que sos... Un campeón de teleporte. ¡Ay, Dios! ¿Pero cuántas veces ha tenido la lava? El Creeper no sabemos. Todas estas veces. No, no, que no puedo frenar hacia la lava. ¡Ah, Creeper! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Ouchilo! ¡Estoy tratando de entrar nuevamente a la fortaleza! ¡Que me caigo! Le gusta el bobeo. ¡Lol! ¡El me ha cerrado! Ya estoy nuevamente dentro de la lava. ¡Ah, dentro de la lava! Me voy a decir. Dentro de la fortaleza. Y... Venimos de allá, vamos para allá. ¡No! ¡Me atreveré! Tengo la sensibilidad tan alta que... Ahora sí. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Punch! ¡Uff! Es como un cachorrito de chiquito, como un bebé. ¡Veo, Blaze! ¿Dónde, dónde? ¿Lo mataste al Creeper? ¡Sí! Bien. Muy fácil. Ya sabemos que... ... tu nivel ya es algo... ... absoluto, ¿no? ¡Mirá esto, mirá esto! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! 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 ¿Ya podriamos concluir con el bobeo? ¿Shiper? ¡Atento Houston, cambio! Estoy quemado ¿Eh? Estoy quemado Cuando quiera se te... ¡Tá, ya se hizo! ¡No, no, no! LePVPo con el F5 LePVPo Bueno, yo... Mi intención era ir hasta allá Ya, ya, ya voy a ir Puedo ir sacando un poquito esta lava Nomás lo utilices y aventar ahí, ¿no? ¿Verdad? ¡Que me voy para allá! ¡No! ¡Oh, lololol! ¡Blaid, blaid, blaid! ¡Blaid! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Blaid, go, blaid, go! ¡Blaid! 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 Bueno creeper si querés seguirme me estoy dirigiendo al teleporte Creo que estamos acá arriba a ver Si correcto Pero el teleporte no funciona Vemos al creeper que se viene iluminando su propio camino Voy a picar esto Voy a agarrarlo Y voy a ponerlo en el número Número 2 creo que era el que estábamos usando A ver Número 1 o 2 No 2 Ahí No funciona Número 1 No funciona Así que Estamos medio mal Lo que nos quedaría por hacer es Ir manualmente Como que dice En cámara rápida para toda la gente Si Así que ya saben ¿no? Cámara rápida en 3 2 1 Un saludo Ya Y te caí en la lava Y te caí en la lava Y te caí en la lava Y me caí sin bloque boludo Bueno gente lo que acaban de ver es un mega file de creeper Me caí sin bloque Me caí sin bloque UU Toma Bueno gente ya estamos volviendo a casa a casa no volviendo a la salida del nether creeper se le corto la la partida ahí volvió creeper esta hasta ahí creeper por lo que dice en el chat, el creeper esta asi que me rimo a la salida no se que paso realmente con el teleporte ese pero bueno si no se la verdad no se que paso se descompuso no se se quedo sin transmision capaz que la antena en el leder es medio complicada bueno lo bueno que ya no tenemos lag en el leder fue una de las cosas que queriamos probar y ya tenemos totalmente a full bueno creeper conseguimos el cuarzo negro que era lo que mas nos importaba me traje piedra brillante y bueno no se que mas ah cuarzo y los niveles de experiencia los perdí porque morimos por ahi en el camino asi que tuvimos un pequeño fail pero esta volvimos como unos campeones asi que omitimos la parte de la muerte en la camara rapida porque fue una muerte patética fue haciendo un puente y nos quedamos loca y nos caimos al mismo tiempo y bueno esta no importa voy a ir haciendo piedra brillante con esto asi tenemos bastante bastante piedra brillante ante ante y la coloco por aca yo creo que teniamos mas pero no se donde no importa tenemos un corazon de darkness si la verdad que no se que es eso justamente abri un cofre aca y salio un corazon de darkness mi intencion era ir acomodando un poquito los cofres mientras acabamos ya que estamos en casa este cofre va a ser va a estar destinado a las cosas dropeables por los mobs como por ejemplo huesos y zanahorias y ojo de alaño y todo asi y el proximo paso creeper de la serie seria esperar a la noche y hacer un poco de aventura nocturna verdad si si para cerrar el capitulo y mañana ya mañana en el siguiente capitulo ya enfocarnos en el yunke ese misterioso que puede hacer distintas espadas con otros minerales nuevos etc etc y hablando del yunke voy a entrar exactamente ahora a ver como es que se craftea el yunke este a ver escribimos yun y nos sale el yunke apretamos la r sobre el yunke no escape y ahora r y se hace con lana roja y con stutter bricks stutter bricks osea con ladrillos de piedra negra que yo piedra negra había conseguido en el capitulo en el directo en el directo que tengo aca stutter y stutter brick necesito 5 de estos no me va a alcanzar estoy casi seguro a ver creo que voy a tener que bajar rapidamente a la mina para conseguir mas mas piedra negra y lo voy a hacer exactamente ahora voy a colocar el teleporte este por aca voy a bajar con numero 2 y me voy a ir para alla abajo ruıı-rrurr rapidamente como un krrrracz estamos abajo y aca tenemos la stat tail negra ahí esta la rata de bric rata de tec rata crack no podes subir esto que parribelito flipo flipo mucho flipo mucho bueno 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 campanita momento marihuanes pasado como que la marihuana me esta afectando mucho creeper me parece que mas hacen que hacer una pausa y bueno, mientras que yo sigo picando de la piedra esta negra para hacer el yunke creo que con treinta y dos alcanza no coloco el teleporte justamente acá con el numero dos dije se enciende y vuelvo a casa vuelvo a casa dije no podes subir ahora si volviendo a casa acá estoy ok voy para arriba nuevamente al hornito que se estaba cocinando creeper se quema la casa ah no no vos tiraste muchas flechas acá verdad no, donde? en la estufa que todavía no llegue a casa lol creí que se estaba quemando la casa me habia asustado fue loco si la verdad que si estatel fragment presentimientos de sparguelitas y lo estatel fragment lol x lol creo que estoy haciendo algo mal acá por eso vamos a una aventura asi que ya saben gente corte a camara nocturna en tres a camara nocturna uno pero que clase rumba pa 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 eh creeper verdad que tengo un pequeño problema problematico estoy quemando algo que no me sirve no encontré la formula ah no que estaba quemando yo bueno quemé algo y me salio otra cosa que no era lo que yo necesitaba lo voy a dejar en este cofre luego luego aprieto la r la sale con esto y si lo cocino que pasa no entiendo nada y si coloco esto en 4 a ver y saco cosas de creativo muy bien lo malo de esto es que cuando aprieto el control me da cosas que yo no quiero a ver a ver en vez de control en vez de shift apriete control dame un segundo creeper que estoy viendo esto le pongo en 4 aca no me da nada este es el statel este que va asi va a ser ah esta correcto ah ahi tengo 4 statelblicks me falta uno solo para hacer el yunque creeper si te animas a buscarme una un pigmento rojo estaria muy agradecido un pigmento? que es eso? ehm viste las flores rojas? ah cuando las sacas? osea necesitamos lana roja para ser mas preciso bueno la cosa es que es imposible encontrar flores rojas imposible bueno mirandola ahora son las 4 y media casi asi que bueno creeper la idea seria ir a buscar la flor roja y si nos agarra la noche creeper me rompe un vidrio ahi vamos te ilumino el camino me escucho? si si te escucho creeper ve una flor roja ahi esta cerca del poblado mirá que bien miniatura con la flor miniatura con la flor en busca de la flor roja vamos verdad que se me complica el arbolito ahi F1 F2 y correcto tenemos la miniatura hecha me llevo la florcita la llevo el creeper muy bien no en si habia una cantidad de flores rojas creeper agarraste vos la flor? si tengo una cantidad ya y esto suele a ver si adivina mi intencion si pero lejos de del poblado seria la cruza cruza que quiero ver si te puedo pegar como un crack oh me quiere pegar si te pega cerra el canal que voy que voy que si que no que vuelvo uuuh voy voy vuelvo no campanita es toda la fe campanita ahi mirá 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 para cerrar con un 10 puntos broche de oro broche de oro uy le encanta el bodeo bueno creeper vamos a hacer un poco de aventura nocturna que tengo ganas de de pegarle a alguien bueno pvp entre los otros dos como estaria? no creeper dale miedo 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 la gente lo pide che no hay mobs aca? para que le apunto al creador de micro anoche había creeper fijate vos que tenes la laptop ahi a mano en que dificultad estamos? me fijo me fijo normal normal? gg si pero no hay mobs? osea no hay enemigos? no hay gente hostil? y en todo el capitulo me parece que no hemos visto ninguno? yo si o si? pero es que estuvimos todo el tiempo en el nether también que creo que tío campanita no 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 claro que significa eso no? campanita de la fecha del destino me quemo bueno creeper lamentablemente voy a tener que volver y hacer el shunke hay araña hay araña aca no se que esta hablando bueno creeper mientras que vos peleas con la araña yo voy volviendo asi voy haciendo el shunke este mientras que me muero de hambre como algo vuelvo a la casa rápidamente asi hago el shunke y creo que ya estaria concluido el capitulo de hoy que cosa que me encanta del paquete de textura este es el cielo buen intento ya pude ay que le encanta el el niño este jaja jaja jajaja no arriba arriba dije no! ahi ok tengo bastante brick creeper arreglamme el vidrio ese que rompiste por favor Sí, sí, enseguida Sí, tenemos, ¿no? Sí, hay por ahí, por uno de los cofres No hay Es para que entre un poco de aire, ¿viste? Tengo una lana, muy bien Y ahora Coloco esto por acá Tengo un tinte rojo Le pongo la lana, tengo la lana roja ¡No! A ver, salí acá Tengo el tinte, tengo la lana Tengo la lana roja Y ahora con el Stated Brick Tenemos hecho el Junker, Creeper ¡Qué bueno! ¡Qué bueno de los buenísimos! El Junker lo voy a colocar exactamente arriba de la mesa de crasteo ¿Te gustó? Sí Y ahora con el Junker tenemos Más conocido como Alville ¡Qué lindo, mola un montón! ¿Por qué me sale un... Un algo acá abajo? Ah, no sé Ya me extraño esto Pero está, me sale algo acá raro Acá abajo, que no sé qué es Me sale algo acá raro O sea, hace clic sobre el... Anvil Sobre el Anvil ¿No te sale como un fragmento de él abajo? ¿De qué? No, no importa La cosa es que acá podemos hacer Más... Hacer herramientas más sofisticadas Como por ejemplo A ver si encuentro con alguna herramienta Perteneciente al... Al mod de... De Mist of Río Bueno, yo estaba en eso Pero ya que estás vos Eh... No, esto es el More Creatures Acá Eh... Podríamos hacer... Eh... Creo que pantalones de esto de... De los raros De esta forma O sea, como un patalón común Pero tenemos que hacerlo sobre... Sobre el Anvil Y para hacer estos lindos ladrillitos Tenemos que conseguir... Eh... Esto Y Onix Así que para eso era necesario el Onix Creeper Para activar el portal negro Apreto la R Necesitamos Un Stated Reap Block Y dos de... Onix Para que vaya llevando Podemos hacer... A ver que más podemos hacer Eh... Podemos hacer un super... Un super, super, super pico Con 14 daños de ataque Wow Podemos hacerlo con... Con 3... Eh... Huesos de estos Que creo que son Y ladrillos de... De Brick Bueno, tal vez vamos a ir Fijándonos antes Así que al hacer el... El Shunke este El Anvil Hemos hecho un gran paso Hacia... Lo que sería la... La aventura de... De Minecraft Yes, yes, yes Así que me parece Creeper Que con... Con lo que hemos hecho hoy Estamos más que cumplidos Me parece Te parece Así que ya... Tengo niveles de experiencia Tengo dos Y Creeper Creo que podríamos ir despidiendo Eh... Bueno gente Espero que les haya gustado El episodio de hoy Dejen su comentario Su like Eh... Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Y como podemos ver Estamos con nuestro amigo Lan Que es igualito al Creeper Eh... Este... Eh... Ha sido la salvación Para el... Lo que sería el... El lag de la serie Porque tenemos abierta La partida en Lan En otra computadora Y para lo mismo ¡Uh! ¡Ay! Necesitamos... Primero que nada Que el Creeper Deje de pegarme No Bueno Nos vamos con el Lan Vamos de paseo Así que Nos vemos en la próxima ¡Chao!